Oigan y hablando de más cosas y por supuesto comentando de los apoyos que se han recibido y hablando en específico del patronato de bomberos de Nuevo León porque además de la comunidad han recibido apoyo de parte de las autoridades como en el caso del municipio de Monterrey entregaron un cheque simbólico por un monto de más de 8 millones de pesos esto corresponde a las aportaciones mensuales de este 2019 que todavía no se entregaban de parte de la administración regia es decir, de enero para acá es el monto y debe de entregarse cada mes pero lo hicieron en esta ocasión en conjunto fue un evento realizado el día de ayer, el alcalde Adrián de la Garza mencionó que es la aportación pendiente y servirá para adquirir nuevos equipos y mejorar el trabajo de los socorristas, escuchemos El día de hoy se cristaliza la entrega del apoyo anual de este año para el patronato para que puedan seguir fortaleciendo, para que puedan seguir operando obviamente no es suficiente, falta mucho, hay empresas particulares, instituciones que apoyan a este patronato